El gobernador de Veracruz, César Duarte, esperó. El presidente Enrique Peña Nieto platicó con el gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, y con otras asistentes a una ceremonia en Los Pinos, mientras Duarte esperaba. Luego, Peña se detuvo con el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes, y Duarte aguardaba. Al ver a Cruzano, el presidente solo le dispensó un saludo, y siguió saludando a los gobernadores de Sonora, de San Luis Potosí y Querétaro. Al final, el gobernador quedó solo.